Hola, hola, ¿qué tal chicas y chicas? El día de hoy me encuentro en la tienda de Dólar General. Vamos a ver qué ofertas vamos a aprovechar. Bueno chicas, miren, ya está lo de Halloween, todavía ni siquiera se acerca. Y miren qué bonitos botes, para las que el año pasado igual aprovechamos el 70, 90, 50%, pues me imagino que por ahí vamos a tener guardadas algunas cosas, ¿verdad? Y en algunas tiendas ya está lo de Navidad, hasta lo de Navidad, chicas, ya tienen liquidación. Todavía ni siquiera se llega Halloween y ya están ahora con lo de Navidad. Bueno, pues por aquí me voy para el área, déjenme checar si es Mr. Clean. Voy para el área donde está todo lo del jabón para lavar, las cosas de limpieza, los aromas, todo eso. Voy para acá chicas, ya que tenemos producto totalmente gratis. Ay, es el último chicas y yo creo que me lo llevo porque igual pues ya les había comentado, creo en otro video, que cuando yo hago mis paquetes, porque a mí también me compran chicas los paquetes, entonces cuando hago mis paquetes y si me compran aceititos, o sea si me compran estos, me gusta regalarles estos chicas. Ok, yo lo meto la compra, lo regalo, me gusta regalarlo, entonces pues los aprovecho, solamente pago los impuestos. Pues bueno, de todas formas den clip a todos los, en todas sus cuentas, porque a veces lo quitan, eh. Denle clip a todas sus cuentas, aquí ya no va a haber. Bueno, pues vamos a escanear. Vamos a abrir la aplicación y como les digo denle clip al cupón pues para que no se vaya a estar desapareciendo, ok. Espero hoy lunes me sirva en sistema nuevo. Precio de 4, cupón digital de 4 en la compra de 1, lo que lo deja totalmente gratis, ok. Y las que pagan impuestos pues solamente van a estar pagando impuestos, las que no pagan impuestos pues lo van a llevar así, totalmente gratis. También tenemos chicas un buen cupón, a lo mejor no es tanto como el cupón de 3.30, que es compra uno o el otro gratis, pero pues viene siendo casi igual, porque vamos a estar aprovechando el producto como quien dice a mitad de precio va a ser un Febris, con precio de 3.25. Vamos a escanear, también denle, denle clip chicas, ok. Precio de 3.25, cupón digital de 1.50 en la compra de uno. Entonces 3.25 menos 1.50 nos va a quedar por un dólar con 75 centavos, igual está bueno para meter estos productos en las compras pues del día, del día sábado, 5.25 ando viendo si arriba hay más productos del Airwick, de los enchufes que están saliendo gratis y no chicas. Yo había visto más a lo mejor y ya los llevaron ayer, a lo mejor y funcionaron los cupones en Sistema Nuevo Ayer. No lo sé, eso ya voy a ver ahorita que vaya y pague, pues vamos a ver si se están descontando los cupones el día de hoy. Y bueno chicas, también tenemos cupón de 2 dólares para el Mr. Clean, por eso ahorita pues venía viendo a ver si había y no hay. Igual ese de 2 dólares califica para los botes que están en precio de 6, para estos de 4 no chicas. Si encuentran los de la presentación más vieja, si les va a calificar. Pero pues yo creo que ya es bien raro que lo encuentren. Que para este no, para estos chicas se califica, ok. Y también califica para las esponjas que vendrían siendo estas. Pero, ah, déjenme ver si estas que traen 3 son las que tienen el precio de 3, de 3.25, creo que es el precio. Ahorita vamos a checar. No, de 6, necesito las de 3.25. Ok, esas creo que son más gruesas. Aquí está las de 3.25, estas son, dice, original. Ah, las otras no sé si están más caras porque según ahí dice, no es según, si están más gruesas. Entonces, chicas, precio de 3.25, cupón de 2 dólares en la compra de uno. Ok, bien importante estar leyendo las restricciones de los cupones, porque a veces se necesita llevar dos cosas para ese cupón. Bueno, entonces, 3.25 menos 2 dólares, nos va a quedar un dólar con 25 centavos. Igual, está muy bueno el cupón también, pues, para estar aprovechando el día sábado. Yo, la verdad, si no necesito los productos en la semana, mejor los guardo para lo que es el día sábado, porque ese día los saco más barato. Entonces, mientras yo vea que hay producto, pues, yo los guardo. Pero con, por ejemplo, ahorita el Leric, pues, no hay. Entonces, me voy a tener que llevar el último y, pues, vamos a esperar a ver si en la semana llenan de producto. Esperemos, ¿verdad?, que llenen. Porque si no, pues, no, no, si yo lo dejo, yo estoy segura que, pues, alguien más va a venir a comprarlo. También tenemos 2 dólares para lo que son los aceititos del Leric, que vendrían siendo estos de 12 dólares. Y, pues, califican varios. Si ustedes encuentran alguno en liquidación, pues, pueden estar aprovechando los que estén en liquidación. Lo que no estoy segura, si están calificando para estos. No, estos no. Para estos. O solamente para estos, los que traen 2. Porque los otros de que cuestan 12, sí califican todos. Pero estos que traen 2, la verdad, no sé si estos califiquen. Ahorita, de todas formas, vamos a salir de dudas. No, estos no van a calificar. Solamente van a ser los de 7 dólares. En Family Dolar, creo que está el mismo cupón y ahí, de hecho, hay productos que están en liquidación. Igual si aquí encuentran productos en liquidación, pues, aprovechen ese cuponcito. Ok, entonces van a calificar estos y los de 12 dólares. Pero, pues, vamos a tratar de aprovechar estos, ok. Este huele bien bonito, chicas. Ay, huele bien rico. Bueno, vamos a escanear este. Si tienen alguna otra aplicación de reembolsos. Yo la única aplicación que les muestro es Shopmium y también Ibota y Fetch. Entonces, pues, si tienen otra aplicación, igual, chequen si hay reembolsos, ok. Entonces, son 2 dólares en la compra de uno y son 2 dólares del cashback, ok. Entonces, 7 dólares menos 2 dólares del cupón digital nos va a quedar por 5. Ahora me voy para Ibota, ok. Ya que los otros 2 dólares los vamos a estar aprovechando ahí, ok, chicas. Ahí está. Activamos el límite de 3, pero el cupón se aplica nada más para 1. Entonces, pues, con 1 está bien, ok. Ahí está. Checamos otra vez si el producto nos califica. Y ahí está que el código, pues, si coincide, si califica, descontamos esos 2 dólares del cashback de Ibota. Y al final nos toca pagar 3 dólares solamente por este producto. Si no saben cómo agarrar el cashback, mándenme mensaje, pero por Messenger o por Instagram. Porque cuando me mandan por TikTok, pues, no puedo enviar audios. Pero por Messenger y también por Instagram sí puedo. Y es que se me hace más fácil enviarles audios porque, pues, así les puedo explicar mejor cómo es que van a reclamar ese reembolso. Y, pues, bueno, chicas, aquí están unas buenísimas ofertas para que ustedes estén aprovechando la semana. Apenas la vamos comenzando. Entonces, espero que aprovechen. No se les olvide compartirme sus compras o alguna oferta de la que ustedes sepan que está buena. Cuídense mucho y nos vemos en otro videíto. Bye.